bienvenidos a este nuevo vídeo como ya bien vimos en el título en este vídeo vamos a ver cómo descargar tus archivos de google drive ya sean archivos solos o carpetas enteras empezamos nos vamos a nuestro correo o cuenta de google drive y si queremos descargar estos archivos de acá clic derecho le damos clic acá listo y así podemos seguir con todos cada uno de ellos simplemente es esto si quiere solo uno pero digamos que yo quiero descargar esto está carpeta que dice matematic le doy igual y al instante se comprime y qué hacemos cuando se comprime acá le damos a live para que acepte y vemos esto qué hacemos cuando nos aparece esto obviamente nos vamos al explorador de archivos y lo buscamos acá está está comprimido qué hacemos cuando pasa esto le damos clic derecho y extrae aquí como vemos acá se quedó la carpeta y tiene todo es más rápido y más sencillo que pase esto y también podemos subir los archivos así comprimidos y si ven todo está todos estos archivos están aquí pero qué pasa si yo no quiero estar descargando todos los archivos uno por uno pues los seleccionó todos así así y le doy clic derecho en descargar como ven también se está comprimiendo y va a aparecer así más o menos le damos sin preceptar y listo acá está abrimos la ubicación del archivo la pasamos al escritorio abrimos la ubicación del archivo y lo extraemos aquí y lo extraemos aquí como ven todos está acá todos los archivos están acá no le falta nada esto que se comprima no tiene nada que ver todo está completo y listo esas son las formas para que descargue estos archivos esto se aplica más en videos ya que son un poco más pesados y demora mucho tiempo en subirlos o en descargarlos así que ya saben cómo hacerlo nos vemos la próxima y 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